Como andamos raza, como andamos este próximo video Por aquí hice un bolero De un bolero de los invasores de Nuevo León Cuando andaba por ahí todavía la lomora se llama No puedo confiar en ti, escucho que está en el tono de la mayor En la acordeón de mi Y así lo vamos a sacar Si tienes acordeón de fa, esta posición sería sin bemol Si tienes acordeón de sol Esta posición si la tocas va a ser do mayor Vamos a ver como sale Como siempre es tiempo normal, luego es tiempo despacio Y esto es un video de paga, alguien pago para que hiciera este video Si alguien está interesado también En comprar un video de una canción que ustedes gusten Que yo les haga, búsquenme por ahí en las redes sociales Como Facebook, Instagram Ricardo Barrera, acordeón Más pónganle ahí en Facebook o en Instagram Me va a salir un servidor Me mandan un mensaje privado y nos ponemos de acuerdo Pasamos Así va, Rosita Vamos a hacerlo en segmentos Primer segmento que vamos a trabajar Es que lo escucho aquí porque este bolero Nunca lo había escuchado Lo vamos a ver Empezamos aquí Eso se va a hacer dos veces Se comienza aquí picoteando esta nota que viene siendo la nota de La nota de sí Se va a hacer Se comienza aquí picoteando aquí O va a hacer Adentro Repito otra vez Vamos a hacerlo Exactamente Así va Estas dos partes iguales Esta nota aquí de sol Lo mismo otra vez Pues ahí, hace una pasita acá Así que la nota esta de mi Lo hace acá Tener esta nota de do sostenido Y esta de Haciendo de sí Tenerla con estas tres notas aquí Las notas singular Luego se va a unas pisadas Se le llaman décimas creo Tenerlo Tenerlo Tenerla 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 ok son va a asegurar esa parte porque ahí está media rara ahí la pasadita esa va a ser la otra parte que va deje ver cuántas repeticiones va ahí estas son tres repeticiones una, dos, tres va a ser una, dos, tres la ola setera la ola setera la ola setera la ola seta la ola seta una, dos, tres van a ser tres repeticiones taran, taran, taran y luego cuatro va a ser las primeras tres son dobles taran, taran, taran la última es una vez nomás es primer adorno que es un adorno de tercera que va taran taran la celda del amor pica esta nota de la eso es se ve en tonador la primera que va es luego la ola setera la primera pieza como que la hace trineadita con esta nota de mi y la nota de la y si es un juramento que es mejor es una pasadita ahí de segunda es y luego eso que es la nota esta de la demole si re mi va a ser un sonido y luego vuelve a ser el adorno primero que va así voy a hacerlo también picoteado escucha bien así también los adornos de tercera y segunda se repiten varias veces y luego va a una parte o vuelve a hacer esa pasadita antes de irse al estremillo otra vez si te atreviste sigue la música de medio que va a ser la misma los adornos de la segunda parte van a ser los mismos ya no más la terminación lleva un adorno que llevas es un segmento de lo que ya hicimos más una parte diferente que va a ser el ángel pero va a ser el ángel o no la terminación la puedes bajar de tiempo si quieres o hazla en tiempo normal esa parte ya la hicimos no hay ni idea de repasarla y luego nomás la hace es es va a ser acabado para dentro también para dentro como fuera esto va a ser esto va a ser esto va a ser esto va a ser te acelerar nos pudo pánante